¿Valen la pena los depósitos a plazo? Pues veámoslo con algunos números. Personalmente los DAP los valoro teniendo en cuenta dos datos. El primer dato es el dato de IPC, que es el IPC para los que no saben. Es un indicador económico que mide mes a mes la variación conjunta de los precios de una canasta de bienes y servicios. Pero en palabras más sencillas, mide el costo de la vida. Así que este índice nos sirve también como medida de inflación. Un segundo dato que siempre considero también es la tasa de interés de los depósitos a plazo, lógicamente. En este video quise tomar una tasa de 30 días porque es la más común creo yo. Y en cuanto al dato de IPC, este lo podemos encontrar tanto en la página del INE como también en la página del Servicio Impuesto Interno. Aquí ya es cosa de gusto y pa' gustos los colores como dicen. Personalmente me fui a la página del Servicio Impuesto Interno y con esos datos elaboré las siguientes gráficas. En la primera tenemos una comparación entre los datos de IPC del 2022 y del 2023. Como se podrán dar cuenta, aquí salta el primer dato interesante. Los datos de IPC de este año son mucho más bajos que los del año pasado. Por ejemplo, en enero de este año tuvimos un 0,8 versus un 1,2 del año anterior. Pero ¿qué tiene que ver esto con que los DAT valgan la pena o no? Es importante ya que si la tasa de interés de los DAT es menor al IPC, nos estaría indicando que estamos perdiendo dinero o poder adquisitivo. O dicho de otra forma, la inflación se está comiendo nuestro dinero. Pero entonces, ¿cuál es la tasa actual de los depósitos a plazo? Aquí cada institución financiera ofrece una tasa distinta y la única forma de saber exactamente cuánto nos van a ofrecer es hacer una simulación. Así que como podrán ver, es bastante variable. Pero para efectos prácticos de este video, vamos a tomar una tasa intermedia, digámoslo así. Al final esto es el promedio entre la mejor tasa que encontré y la peor. Ahora, como resultado, tenemos la siguiente gráfica. Como pueden ver, salta a la vista que de estos seis meses que han pasado, solo un mes el IPC ha sido más alto que el porcentaje de interés que nos está andando en los depósitos a plazo. Así que si calculamos la rentabilidad real, o sea, la rentabilidad menos el IPC, tenemos los siguientes resultados. El mes de marzo es el único mes negativo, con una rentabilidad de menos un 0,178 y teniendo una rentabilidad, supuestamente si tomamos todos estos meses, de un 2,9%. Pero ¿cuánto sería esto en dinero real? Lógicamente aquí va a depender del monto que hayamos ingresado en el depósito a plazo. Hice la siguiente tabla para ejemplificarlo. Quise poner además varios montos de dinero, dependiendo las posibilidades o realidades en realidad de cada uno. Eso sí, de tal importante, esta tabla está con interés simple. O sea, no se considera la reinversión de un mes y de otro, lo que algunos ya sabrán que se conoce como interés compuesto. Pero, como podemos ver, lógicamente entre más dinero, es más atractiva la ganancia a nivel nominal. Lógicamente no es lo mismo lo que podemos hacer quizás con 3.500 pesos a lo que podemos hacer con 1.400.000.000. En cualquier caso, considero personalmente que mejor tener la plata en un DAP por último, a tener la plata, no sé, en la cuenta corriente o en la cuesta a vista, perdiendo poder adquisitivo por términos de inflación. Ahora, hartos me preguntaron por los DAP en UF. Y si estos en realidad son mejores que los DAP en pesos. Aquí hay que entender que este tipo de depósito a plazo se mueve en función de dos variables. Una va a ser la variación de los UF y la segunda el porcentaje de interés adicional que nos va a entregar un banco o una institución financiera. Además, un detalle importante es que los DAP en UF son a un periodo más largo. Realmente, el mínimo de días son 90 o al menos los que encontré yo. Ahora, volviendo al punto inicial, ¿cuál es mejor? ¿Los DAP en UF o los DAP en pesos? Por ejemplo, acá tenemos dos simulaciones. Lo hice con la rentabilidad que está dando en ese momento el Banco Estado. Y el IPC, lógicamente, me lo tuve que inventar porque no tengo una bola de cristal para saber cuál será el IPC en tres meses más. Pero como podemos ver, en el caso de tener IPCs positivos, el DAP en UF va a rentar mejor. Lógicamente, porque el UF varía en función del IPC. Caso contrario, si tenemos varios meses de IPC negativo, el DAP en pesos va a rentar más. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿qué tan probable es que haya IPCs negativos? Pues miremos los datos. Al menos este año, solo hemos tenido dos meses de IPCs negativos. Y cuatro meses, en realidad, de IPCs positivos. Pero es importante también recalcar que los DAP, o el porcentaje de interés de los DAP, está tan alto. Porque la actual tasa de política monetaria del Banco Central está alta. Pero si hacemos memoria, por ejemplo, a junio del 2021, antes que empezara la subida de tasas, los porcentajes de interés que te daba un DAP, un depósito a plazo, distaban mucho de lo que es hoy en día. Y en ese sentido, a tener ojito con las reuniones del Banco Central. Y, lógicamente, con los datos de IPC. Ahora, si me preguntan a mí, personalmente, considero que los DAP en UF son más atractivos, aunque tienen el inconveniente de tener el dinero retenido o bloqueado, vamos a decirlo así, por mucho más tiempo. Personalmente, considero que los DAP son una buena opción, por lo menos mientras las tasas sigan altas, o sigan más altas que los datos de IPC. Ahora, no sé qué opinarán ustedes, me lo dejan por ahí en comentarios. Aquí está Isaac desde el futuro. Hace poquito el Banco Central bajó las tasas por primera vez, la bajó de 100 puntos. Así que creo que era importante agregarlo dentro de este video. Que si antes las tasas se movían de los depósitos a plazo entre 0,85, 0,99, ahora se están moviendo en torno al 0,7 hasta 0,92. Eso en términos de plata, como para hacernos una idea, si antes uno metía un millón de pesos, ganaba entre 8,500 y 9,900 pesos, ahora está ganando entre 7,000 y 9,200. Por ahí va la cosa. Así que ahí decidirán ustedes qué tal les conviene o no todavía. A los miembros del canal les dejé un video adicional en forma de agradecimiento por el apoyo, más la hoja de cálculo en realidad que utilicé para hacer este video y el otro. Ahí comparo los dApp con varios instrumentos que me estuvieron preguntando y un par de opiniones y cositas más. Recuerden hidratarse y nos vemos en el siguiente videazo.